Y el día de hoy les traigo un haul de grocery, espero les guste y pues esta es la despensa de la semana Primero pasamos a Walmart por algunas cosas que pues las encuentro muchísimo mejor precio en Walmart Y pues estas son las cositas que agarramos en Walmart ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video